Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle como baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Te encendia con la sangre ahí prendia Hoy no quiere ver la luz del dia No trajo brujo en esta noche anda perdia Su sistema seductivo calentandose Mientras que su frecuencia esta sintiendose Su fluido corporal es deportandose Robótica en la pista esta luciendose Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robotio en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robotio en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Que ya es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga del disco Baila De una vibra virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Sencillo Sencillo Estamos trabajando por encima De sus expectativas De eso se trata Algunos años luz Antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia No mire pa' mi inserting Ah Bueno Mi 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 Mi